Madre mía, con las temperaturas que están cayendo ahora mismo, un cocido, hay que tener también hambre para comérselo. Pero vamos a ver de qué manera lo podemos comer, de qué manera lo podemos digerir y de qué manera podemos hacer que nos siente bien. De momento te digo que es el cuarto cocido solidario que hace Euroto, que es Murcia. El primero recuerdas que se hizo en Ojos, el segundo en Cieza, el tercero en Molina de Segura. Y este cuarto se ha hecho en el Hotel Siete Coronas y precisamente Freddy Salmerón y Frank Martínez, responsables de la cocina del hotel, son los capitanes del equipo de Eurotoques de hoy. ¿Cómo le habéis puesto al cocido solidario? Lo hemos tenido que llamar cocido temerario. Con las condiciones que estamos es un poco arriesgado comer sus cocidas ahora, pero bueno, lo hemos hecho con mucho cariño y esperemos que le guste mucho a la gente y que lo disfrute. Más de 150 raciones que va a recoger Cáritas que se van a repartir en tres familias que lo necesitan. Al final es de lo que se trata, de ayudar a las personas, a las familias que están en una situación de exclusión, en una situación complicada. Freddy, ¿cómo podemos hacer para que nos siente bien el cocido? Pues yo creo que comiéndolo con mucha ilusión, como decía Paco, ¿no? Hoy a mí me ha tocado ser el ayudante y lo hemos hecho con todo el esmero y todo el cariño para que estas personas puedan disfrutar y que seguimos estando encima de la realidad, ¿no? Eurotoc, Murcia y todos los asociados y las personas que nos acompañan están encima de esta realidad porque sigue habiendo muchos necesitados, ¿no? Y es una causa que nosotros lo hacemos con mucho cariño, como si hubiese sido un gazpacho o un salmorejo. El cocido está hecho. Está hecho. ¿Vale? De aquí a que llegue a la mesa probablemente haya perdido un poquito de temperatura. ¿Se puede comer frío? Sí, mira, también es cierto que a la hora de elaborar nosotros hemos hecho todos los procesos que, por supuesto, como cocineros controlamos, que es una cocción perfecta, un abatido y un ajuste de temperatura que se lo pueden comer templado o simplemente recalentar en casa y volverse a comer un poco más frío. Hemos prácticamente seguido todos los pasos correctos para que llegue bueno y salvo, ¿no?, a estas casas o a las personas que se las han repartido a través de caridad. ¿La receta siempre es la misma, Fran? Sí, la base siempre es la misma. Tenemos nuestros colaboradores que siempre nos dan todos los ingredientes. Nos volvemos a la Fuerza Antica, la Cánica de Molina y gracias a ello aportan cada uno su granito y gracias a ello se va haciendo otro cocido solidario, hoy temerario. Y nada, ahora en septiembre ya volvemos otra vez a hacer la quinta edición. ¿Por qué? En agosto, Firo Vázquez, presidente de Brotoque de Murcia, ¿paráis? En agosto paramos porque además Caritas no tiene todos los servicios activos al 100%, con lo cual también habría algunos problemas de logística. Luego también queremos que el cocido sea temerario, pero que no pase de ahí. Y por tanto paramos a parar en agosto para retomar fuerzas todos y en septiembre volvemos, pero volvemos cargados para continuar todo el invierno, un mes con otro. Se trata de quitar el hambre y no quitar la vida. Exacto, aparte que bueno, también te digo una cosa, una comida caliente cuando hace calor, tú sabes que es muy buena para el organismo porque igual a las temperaturas ya hace que sudes menos. Parece que es una contradicción, pero no lo es. Yo recomiendo que lo pruebes en verano y verás qué rico. Y si no te gusta caliente, tómate el caldo por un lado y tómate todo el garbanzo con toda la companga, con un poquito de aceite, con un poquito de vinagre, tómatelo en plan ensalada y verás qué maravilla. Es decir, que te lo puedes tomar de mil maneras. Incluso frito, esa parte, ¿no? La parte del garbanzo, la parte frito al día siguiente, se llama ropa vieja y está riquísimo. Esther Cánovas. Hola, buenas. Exactamente, lo podemos hacer como siempre la ropa vieja, que es cocer los garbanzos, la patata, a mí también me gusta freír la patata. Y eso, fritico, con un pocherrito de aceite y un poquito de vinagre, está buenísimo. Y no nos dan esos subidones de temperatura que nos pueden dar. Y los sudores, ¿verdad? Exactamente. Buenos días. Soy los responsables de Cáritas. Sí. Rafael. Gloria. Gloria, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Dónde va a ir a parar estas 150, más de 150 raciones de cocido? Pues estas raciones van a ir a parar al centro de distribución de Galilea, que tenemos aquí en la avenida Primero de Mayo. Y se van a beneficiar precisamente 70 familias que van a ir a recoger esta tarde. Lo interesante es que ya es un producto que está elaborado, que ya pueden consumir directamente, aparte del resto de productos que damos dentro del centro, que luego las familias pueden cocinar. Entonces, por eso es un producto que es muy interesante. No cerramos nuestra actividad, continuamos también en agosto, la actividad continúa. Y, bueno, pues agradecer el esfuerzo que hacemos con esta iniciativa y que ojalá sigamos mucho más tiempo. Rafael, las personas que recogen cada una de las raciones están censadas. ¿Vosotros las controláis? Sí, están en un sistema y están identificadas las familias, las cuales se le van a hacer entrega, después de todo el trabajo que ha hecho nuestro compañero de aquí, puede hacerles llegar la comida. Lo verdaderamente importante, efectivamente, es que 150 personas, 70 familias se van a ver beneficiadas por la solidaridad de este equipo de trabajo. Hoy un poquito diezmado, porque habrá gente de vacaciones, entiendo, Firo, ¿no? No, más que de vacaciones, que como es miércoles, tenemos los negocios abiertos. Entonces, ha sido un problema más de horario de trabajo. Normalmente lo hacemos los lunes. En esta ocasión, por estructura organizativa, tiene que ser miércoles. Y por eso algún compañero no ha podido venir. Pero ha habido otros que han venido a primera mañana a dar su apoyo, su ánimo. O sea, que los demás están por WhatsApp, que están todos felices. Pero por WhatsApp no se mueve el puchero, ¿eh? No, no, por WhatsApp no. Todavía no hay emoticono de mover el puchero por WhatsApp. Eso le ha tocado al capitán, aquí a Paco, que es el que ha llevado esto para adelante. Oye, en septiembre volvéis, me habéis dicho, ¿no? ¿Tenéis punto? En el noroeste. Tenemos cerrado el noroeste, también tenemos cerrado otra plaza, y se llega cercana a Cartagena, tenemos que evaluar si están abiertos, porque lo que queremos es dar significado y que se note el lugar donde estamos para que también sea, de alguna manera, lo disfruten ellos. Teóricamente, el noroeste. Perfecto. Pues entonces, en septiembre nos volveremos a ver, amigos de Eurotoques. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y por vuestra difusión. Que quieras que no, todo esto ayuda a concienciar y a ser conscientes de las realidades que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, de corazón, por el trabajo que hacéis, por vuestra solidaridad, por vuestra simpatía y porque no solamente dais de comer, sino que además le alegráis la vida también a muchísima gente, entre otros a los espectadores de Quédate Conmigo. Muchísimas gracias, de corazón.